¿Qué pasó la semana pasada que el equipo parece que recordó lo que pasó al principio de campaña, volvió a ir a trabajar por los últimos minutos y le acabaron por desgracia empatando el partido? Bueno, lo hemos hablado post-partido, estamos haciendo un pre-partido, pero sí que fue algo significativo y que llama la atención. Hemos cometido errores de todo tipo, desde no valorar bien la posesión, como para que gastara el tiempo, como cometer dos errores en dos jugadas seguidas en la defensa 5x4. Es cierto también que hay que contar con el rival, con el acepto del rival, pero luego fueron muchas desgracias seguidas y ese partido no, como fallar el penalti o luego la última ocasión. Pero este partido en ningún caso tenía que haberse escapado. Si antes del partido sale mal con todo lo que venía con el tema de la baja de Habib y de Uttumar, de Simi, si el partido se transcurre de otra manera, pues podíamos valorar de otra manera, pero dado como fue, con 4-0 a favor y con 5-2 a favor, y sobre todo con 5-3 a falta de 40 segundos, es inexplicable que, o más que inexplicable, porque sí es inexplicable, porque a través de fallos se explica, pero es inaceptable de nuestra parte que hayamos perdido esos dos puntos, que eran dos puntos muy importantes para nosotros. Pero bueno, eso, así es el deporte, hay que mirar el siguiente paso, y el siguiente paso del partido contra Levante, que para eso estamos aquí. Aparte de la baja de Habib y Simi, ¿hay alguna más? Bueno, al final bien, no está allá. Sí, en el último partido tenemos de Habib y Simi, Meira y Juanpi, y aparte de Meliado que tenía COVID, ¿no? Ya se ha recuperado Meliado, Mota llevaba un partido después de su lesión, Perú llevaba dos partidos, tres partidos. Desde que llegó, o sea, estamos formando nuevas rotaciones, nuevas combinaciones de cuartetos. Es inaudito, pero un equipo que tiene solo 4 jugadores destros en toda la plantilla. Tentamos utilizar jugadores del filial, pero tenemos muy poquito, porque también hay muchas lesiones en el filial, y jugadores con edad para poder jugar en el primer equipo. O sea, que realmente estamos en una situación complicada con relación a lesiones. La federación no permite, o el reglamento de la competición no permite fichar por baja de larga duración, ha cambiado hace dos años, ha pasado el plazo para poder fichar. Son muchas dificultades, pero ese equipo tiene mucha moral, está trabajando muy bien, sabemos que tenemos que adaptar a situaciones nuevas. Y empecé ese domingo con una racha de partidos dificilísima hasta la Copa de España, prácticamente jugando cada 3-4 días, y tenemos que afrontar partido a partido, situación a situación, desafío a desafío, y demostrar que valemos mucho, que somos un equipo muy competitivo, y que va a sacar el máximo, de cada uno va a sacar el máximo en favor del grupo para conseguir resultados. Partido difícil contra el avance, ¿qué espera del rival? Pues un rival que viene en una situación deportiva muy mala, que no está de acuerdo con el nivel de su plantilla, el nivel que ha dado la temporada pasada, y viene herido de tres derrotas consecutivas, y es un equipo muy peligroso, que el año pasado nos ha eliminado de la Copa y la Liga, que no hemos podido ganar en su pista, y que ahora viene a Cartagena, y esperemos hacer un buen partido, pero es un rival muy fuerte, con mucha experiencia, con jugadores con mucha experiencia, con jugadores de mucha calidad, que tenía un juego 5x4 muy fuerte, un juego de transición muy fuerte, y con un gran entrenador. O sea, un partido muy duro, y que esperemos nosotros los que posibiliten su remontada. Hay que estar muy atentos para poder llevarse el partido. No sé si tiene la sensación de que seguramente el mes de marzo, con tanto partido, sea uno de los meses, si no, el tema más importante de la temporada. El más importante es el que está siempre, el momento, el presente, y ahora mismo, porque dentro de un mes vamos a decir lo mismo, y dentro de dos también. Ese es el momento, es que estamos a viernes, tenemos el partido domingo, otro miércoles, otro sábado, y tenemos que ahora mismo concentrarnos al máximo en la liga, esperar que la Copa vendrá a partir de domingo a las 3 de la tarde, que cuando termine el partido de Levante, cuando estaremos con el matrimonio de la Copa de Rey, que es muy importante para el club, pero tenemos que pensar en el presente, y el presente del partido contra Levante. Bueno, eso yo creo que es una pregunta para el lunes, martes, miércoles, y hablaremos de la Copa.